Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando ve y se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la superstar Ella está bendita entre todas las demás Inspira, manila, de eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubalu Aduéñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas algo así con el alcohol se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aunque no es pa' los demás Mami, tú eres el menú especial, de esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de un mono fugamos de aquí Y se agarramos vuelos, todos hablan celos Si me ponen de tu lista yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el flash Superstar Con cara de santa que te suele engañar Es bien amada, eso yo quiero tomar Baby tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pases eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, honey, boo, honey, boo Yo te quiero de primero Yo te quiero de primero Vuelta a mi primero